Bienvenido a Frases de la Vida. En esta ocasión queremos compartir contigo una selección de frases de Margarit Dugas, novelista, guionista y directora de cine. Durante su juventud estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas en Francia, donde se dedicaría a explotar sus habilidades en el campo de la escritura, coronándose con un total de 40 novelas y más de una decena de obras teatrales. También formó parte de la Resistencia Francesa e incluso se uniría al Partido Comunista, del que sería expulsada en el año 50. Lo cierto es que vivió dentro de un ambiente mortificado por la guerra, con grandes y legendarios imperios europeos luchando en pos de sus ideales e intereses, imperios que acabaron derramados por los suelos y sumidos en la miseria. La impronta personal de la Europa de este periodo fue transferida a ciertos rasgos de la autora que nos convoca, como si se tratara ella misma de un imperio que cae a los pies de los vicios, de las relaciones atormentadas y de los escándalos populares. Cae para renacer y para abrazarse a sus principales recursos, los libros y la escritura. Acompáñanos en este vídeo a descubrir las mejores frases de esta reconocida escritora. 20 frases de Marguerite Duras, la escritora de la soledad. 1. Para abordar la escritura, hay que ser más fuerte que uno mismo, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. 2. Escribir es intentar adivinar lo que uno escribiría si escribiese. 3. El suicidio está en la soledad de un escritor. Uno está solo incluso en su propia soledad, siempre inconcebible, siempre peligrosa. Sí, un precio que hay que pagar por haber osado salir y gritar. 4. En la vida llega un momento, y creo que es fatal, que no se puede escapar, en que todo se pone en duda, el matrimonio, los amigos, sobre todo los amigos de la pareja. Y esa duda crece alrededor de uno. 5. La locura es como la comprensión. No se la puede explicar exactamente como la comprensión. Se te viene encima, te llena y entonces se la entiende. Pero cuando le abandona a uno, ya no se la puede entender en absoluto. 6. Creo que nada sustituye a la lectura de un texto. Nada reemplaza la memoria de un texto. Nada. Ningún juego. 7. A los 15 años tenía el rostro del placer. Y no conocía el placer. 8. No se trata de que sea necesario conseguir algo, sino de que es necesario salirse de donde se está. 9. No hay errores. Solo hay actos extraños. 10. La historia de mi vida no existe. Eso no existe. Nunca hay centro. Ni camino ni línea. Hay vastos pasajes donde se insinúa que alguien hubo. No es cierto. No hubo nadie. 11. Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, no hace falta muy poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez, al exceso. 12. Nunca he escrito creyendo hacerlo. Nunca he amado creyendo amar. Nunca he hecho nada a salvo esperar delante de la puerta cerrada. 13. Ningún ser humano, ninguna mujer, ningún poema, música o pintura pueden sustituir al alcohol en el poder que le da al hombre para ilusionarse con una creación auténtica. 14. Era demasiado tarde para reencontrarnos. Lo comprendimos desde la primera mirada. Ya no había nada que reencontrar. 15. La soledad no se encuentra. Se hace. La soledad se hace sola. Yo la hice, porque decidí que era allí donde debía estar sola, donde estaría sola para escribir libros. 16. Los escritores son gente solitaria, en todas partes, y siempre lo han sido. 17. Escribir. Es lo único que llenaba mi vida. Y la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado. 18. Podría engañarme, creer que soy hermosa como las mujeres hermosas, como las mujeres miradas, porque realmente me miran mucho. Pero sé que no es cuestión de belleza, sino de otra cosa. Sí, de otra cosa. Por ejemplo, de carácter. 19. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo, y de la que nunca he hablado. 20. No estaba enferma de su locura. La vivía como la salud. Aquí finaliza nuestro vídeo dedicado a las grandes frases de Marguerite Duras. Pero ahora te esperamos a ti en la sección de comentarios, para que nos cuentes cuál ha sido tu favorita. Recuerda que esta autora cuenta con una vasta obra literaria, colmada de frases inolvidables. Para conocerlas, puedes ingresar en nuestra web, www.frasesdelavida.com. Comparte este vídeo con todos los amantes de la literatura. Y no olvides suscribirte a este canal para recibir muchas más novedades. ¡Hasta la próxima frase!